Sobre el tema de la inteligencia artificial es una lectura de patrones donde es un algoritmo que se va entrenando y bueno, se obtienen resultados muy interesantes por ahí ahora está mucho más decirlo de moda si bien inteligencia artificial hace tiempo que está ha surgido una organización que se llama OpenDA que ellos utilizan un modelo de inteligencia artificial muy nuevo es el modelo Transformers y que con esto procesan los datos de una manera distinta si bien seguramente Google u otras empresas ya tengan Google ya tiene una inteligencia artificial que es Lambda pero no la sacó al público esta organización lo que hizo fue sin fines de lucro brindar toda esta herramienta al público entonces de esta manera la gente empezó a trabajar empezó a hacer un montón de cosas y esto agarró otra escalada ¿no es cierto? Bueno, explica a la gente cómo es que funciona el algoritmo es muy complicado No, bueno, el algoritmo es bastante complicado pero lo que hace puntualmente es se ingresan, interpreta palabras donde uno de acuerdo a la inteligencia artificial puede hacer determinadas cosas por ejemplo, para Dalí, para Mi Journey para otras más que trabajan en las cuestiones de imágenes uno puede, a través de palabras como uno busca en Google alguna cuestión escribe una frase o una oración y arma una imagen en base a eso también hay inteligencia artificial que arman otras piezas como piezas de audio, de música bueno, de distintas índoles ahora la más novedosa que sacó OpenAI es ChatGPT que fue entrenada con datos hasta el 2021 que bueno esta inteligencia artificial es un saber general uno escribe que le recite un poema o que le dé un algoritmo determinada cuestión de programación o de otra rama y devuelve resultados que son muy sorprendentes sí aclaremos un poquito el tema es que por ejemplo vos querés una imagen escribís las palabras que querés que tenga la imagen y te la recrea claro con toda la información que tiene con todo el entrenamiento que tiene sí tiene una base muy grande de datos donde va conjugándolos para lograr este resultado obviamente que estas inteligencias como ventaja entre comillas tienen que están capadas y que no pueden ofrecer ningún tipo de imagen censurada se podría decir así como la inteligencia artificial de chat GPT tampoco puede dar determinadas informaciones ¿no es cierto? en verdad la información sí la parte más difícil está en decirle a la computadora cómo conjugar esa información por eso es tan disruptivo este lenguaje esta forma de comunicarse con la computadora a través de solo texto y esto es porque en su momento agarraba cuando se empezó con la cuestión de interpretar el texto para hacer alguna acción del lado de la inteligencia artificial se dividían cada letra de cada palabra y eso se transformaba en un número y ese número se conjugaba para lograr los resultados en script en algoritmos muy poderosos que son las redes neuronales hoy en día se utilizan en vez de de cada letra un número cada palabra un número y así todo bueno se hace otro proceso mucho más complejo donde hace todo la magia se podría decir sí, sí es muy complejo pero bueno me dijiste que también existe bueno con música se puede recrear música también sí se puede recrear música también hay inteligencias artificiales que en base a un montón de información que uno le da sobre determinada persona una vez entrenada puede tener una comunicación que hoy ya se está dando ya hay con por ejemplo celebridades que ya no están o otras cuestiones ahí lo tiene muy disruptiva sí lo interesante de esto es que por ejemplo otra inteligencia que se está usando mucho ahora se empezó a usar es Copilot que se utiliza para ayudar a programar después hay inteligencias artificiales que ayudan la cuestión del diseño gráfico esto va a cambiar mucho la forma de trabajar no sé si al corto plazo pero a largo plazo sí sí, sí por ahí en los países del primer mundo ya se está empezando ya se están utilizando sí también me dijiste que recrea problemas cuentos y estos cuentos está bueno aclarar que no son como cuentos así nomás sino que los escribe muy bien claro, sí obviamente se ciña a las reglas de la gramática y un montón de cosas cuestiones de literatura que yo no entiendo pero ofrece un resultado válido si bien hay un margen de error de creo que un 80% positivo y el resto que a veces puede largar algo que no es totalmente válido pero con la mayor cantidad de ingresos de datos estas inteligencias van mejorando estamos hablando de que la chat GPT tenía 117 millones de parámetros la GPT-2 1.5 mil millones y la GPT-3 ya tiene 116 no sé 140 mil millones o algo así de datos y es muy complejo no solo el dato sino el procesarlos conjugarlos para entregar una información válida es muy complejo se necesita poder de cómputo claro y también las palabras justas porque volviendo a la gramática cómo está presentado el tema del cuento a ver me gustaría leer un cuento sobre no sé la mezcla del señor anillo con tal y te lo va a recrear sí se pueden comparar dos maneras de pensar de dos supongamos filósofos y que nos haga un resumen en base a eso es muy loco lo que se puede lograr hoy en día el tema del diseño también te puede diseñar si tenés un negocio te lo diseña la imagen de marca sí puede lograr generar logos y bueno toda una una imagen de marca pero como yo te decía por fuera una persona que no sabe no cierto diseño y ve todo ese desarrollo puede pensar que es una opción válida pero siempre es válido acompañarlo con el ojo del diseñador porque no es perfecto y pueda que no sea el mensaje que uno quiere dar a veces o sea estamos si bien ya hace años que estamos con esto yo creo que seguimos un poco en la infancia de lo que es esto bueno hablemos del lado negativo que es mucho sí bueno del lado negativo inicialmente esta inteligencia está bastante capada pero por algo Google no largó todo el potencial y esto es una opinión personal no es cierto no largó todo el potencial con con Landa porque siento que puede llegar a un punto donde nos haga cambiar la manera de pensar en base a las opiniones que nos da de manera de una supuesta lógica que planteen o tal vez personas que tengan otros fines y utilizarla es lo como yo te decía antes por ejemplo si yo quiero resolver un problema que tiene una X complejidad y me empiezo a investigar en internet supongamos hoy en día antes tenías que ir a una biblioteca y me empiezo a documentar y algo que me lleva tal vez tres o cuatro semanas donde voy a tener un montón de conocimiento extra que por ahí no quería en ese momento con una inteligencia artificial como por ejemplo ChatGPT se lo puedo preguntar y tal vez me da un resumen muy puntual de lo que yo necesito y acorto mucho el tiempo esto se puede usar de manera positiva o se puede usar de manera negativa y se pueden tener resultados a eso bueno antes de cámara me confesaste que vos ya lo utilizaste yo lo estuve utilizando para unos problemas que tenía con servidores y la verdad que me sorprendió sobremanera en las respuestas pero como te digo siempre hay que tener un conocimiento para controlar que eso puede ser real y que no cuentan algo que no es ¿no es cierto? Bueno, contame ¿cuánto tiempo te ahorró usarlo? Y bueno yo pensé que me iba a llevar eso un poco más de una semana y la verdad que en un día pude llegar al punto donde quería obviamente que yo tengo los conocimientos previos para poder dar lectura pero es sí, es sorprendente a mí es difícil me asustó esa noche que estuve con eso fue muy muy loco Es difícil de procesar tratábamos de ser lo más simple posible pero bueno es complicado Lo que es inteligencia artificial es muy complicado y es muy grande y es muy abarcativo porque ya está en casi en un montón de cuestiones de la informática muy mezclado por ahí antes no se veía algo un producto puntual que se pudo usar antes estaba mezclado qué sé yo en los videojuegos en un montón de otras cosas que uno no terminaba de ver y ahora sí se presenta como una herramienta Sí, yo pensaba por ahí también en lo artístico los artistas bueno, estás pidiendo a una computadora que va a hacer un dibujo de tal he visto también imágenes donde cambiaban paisajes que no existen le querés poner una montaña acá Bueno, ya programas como Photoshop ya trabajan con las cuestiones de paisaje de fondo y demás que de manera con una inteligencia artificial resuelven cambiar partes de la escena sí, es increíble Gracias 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 por ver el video.